Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que den bien Y bueno, estamos con un nuevo video para el canal Después de bastante tiempo de subir desafío Creación de plantillas, hace muchísimo tiempo Que no traía esto, la verdad Lo dejé subir por un tiempo, porque me parece que lo estaba repitiendo Mucho, y decidí cambiar un poco el contenido Pero bueno, ahora volvemos de vuelta con esto No es que no voy a dejar lo otro, voy a seguir Pero con ambas cosas Les quería decir que en la descripción van a tener un video De Peñarón, el fisito, que fue un video que me costó muchísimo Hacer, que tiene bastante pozo Pero vamos a ver si logramos más todavía Así que si ni van a pasarse y verlo Yo creo que es un video que no No tienen nada de desperdicio, así que pueden pasarse Pero ahora vamos con lo de este video Como ven, salió un jugador de la DLT TOTS, si no me equivoco Es un TOTS asegurado, espero que sea Como ven, nos piden mínimo media 83 Que no está tan mal, porque casi siempre Nos piden 84, así que esta vez bajaron La verdad que bastante bien, como ven Este es el equipo, media 83, un poco 84 82, nada, el otro mundo Lo vamos a enviar y vamos a ver Si hay suerte, me salió totalmente gratis Usé todos los jugadores del cuadro No hago el transferible, porque ya son dos SIF Y la verdad que gastar monedas No he tenido muchas ganas, después se me quedó el TOTS Así que viene muy bien También tengo tres mejoras de oro Para que el video no se haga tan cortito Vamos a empezar con eso Acá, vamos con la primera mejora de oro Que se lleva a venir un TOTS acá Y ya la rematamos Primero bastante malo Gente, vamos por esos 20 likes Gente, 20 likes Por este video yo creo que se lo merece Más si se viene un jugador de la ETA Y ya tienen que reventarlo Pero tremendamente a likes Por ahora Y está haciendo un desastre esto Las mejoras de oro que valían más la pena antes Que ahora, la verdad En las mejoras de oro me ha salido Solo un caminante Un caminante, nada más me ha salido La verdad que bastante poco Se podía decir Y para peor fue mi guitarra Ni siquiera Ni al otro mundo Vamos a ver El último mejora de oro A ver si hay suerte No hay suerte Ni siquiera media alta Bueno, se está guardando Me está dejando todo lo malo ahora Porque después puedo mandarme la buena Pero Un caminante en los TOTS mínimo Porque ya si no es caminante Es muy buena no va a ser Así que vamos a ver Juego de la ETA Vamos ahí Lo abrimos No es caminante No es caminante No, no, no Ya está Es un desastre Si no es caminante No mejor No me podés mandar esto Banguara Media Setenta Ochenta y seis Pero que ocurre Setenta y uno No, no No sé ni de qué liga es Con eso te lo dejo De brillarme No puedo tener tanta mala suerte No puedo tener tanta mala suerte Vos Banguara No lo escuché nunca en mi vida Intransferible Para toda la vida Gente Pero bueno A pesar de esas malas sobres Si les gustó el video Quieren otro video más de esto Porque todavía quedan seis días Para que se termine esto Les puedo traer más Revienten el botón a likes Veinte likes Para otra Otra vez que los traiga Esto que no está mal Vamos a seguir intentando A ver si hay un poco más de suerte Gente Y bueno Como les digo Si les gustó el video Suscribirse Dejarse un me gusta Y ahora se me despido Bye bye Y ahora se me despido Y ahora se me despido ¿Vale subraya? ¿Vale subraya? ¿Vale subraya? ¡Vale subraya?! ¡Gracias!